Para terminar con mi relato, quiero informar con mucho orgullo y con mucha felicidad que hoy el Congreso en la Cámara de Diputados y el día martes en el Senado aprobó el proyecto de ley que fue de iniciativa parlamentaria pero que tiene una indicación sustitutiva del Presidente de la República que considera y refuerza la idea de que la salud es un derecho en Chile y refuerza tres cosas. Primero, que quedan sin alza los planes de ISAPRES para los años 2020 y 2021. Se suspende el alza para los planes de ISAPRES para los años 2020 y 2021. Esto es una gran noticia para una cantidad importante de chilenas y chilenos. Segundo, para el año 2022 el alza se hará solo en base a un indicador que estará a cargo de la Superintendencia de Salud, un indicador que fijará el promedio del alza de las ISAPRES. Y tercero, y muy importante, las ISAPRES solo podrán alzar sus planes si cumplen con todas las medidas de medicina preventivas, es decir, los planes de salud podrán ser aumentados solo si la ISAPRES hace medicina preventiva, exámenes preventivos, controles preventivos de salud para sus afiliados. Esto sí que es una medida de salud pública realmente destacable. Queremos destacar esta promoción de salud que va unida a esta ley, agradecer al Parlamento, agradecer a las senadoras y senadores, a las diputadas y diputados, tanto de gobierno como de oposición, y obviamente que esto se obtiene gracias a una indicación sustitutiva del Presidente de la República, del Ejecutivo, en la cual obviamente el Ministerio de Salud ha tenido una participación relevante, y agradezco también a mis asesores legislativos que han hecho, hicieron avanzar esta ley en forma tan positiva. A continuación, le daré la palabra a la doctora Paula Daza.